Lo veo que está mejorando, Mauricio, realmente. Tu dulce mirada, mamá, me tiene... A ver, ustedes en sus casas. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. ¿No dice por ahí one cup? No. ¿Uno cup? ¿250 miligramos? Tengo acá un tercio. Si tengo un tercio de taza, entonces ¿cuántos tercios tengo que poner? Tres. Un, dos, tres, hacen una taza. Me iba muy bien en matemática. Participantes, quedan diez minutos, diez minutos. Vamos, señores. ¿En qué momento dijeron que faltaban veinte? No he hecho nada, no he hecho ni siquiera la cachanga. Por favor, pelaje, un poquito más, un poquito más. Señor Neira. ¿Qué tal mi hermano? El puntero. El puntero hasta ahora, hermano. Lo hiciste desde abajo y ahora eres el puntero. Estoy arriba de la tabla, pero estoy arriba por un punto. Y abajo mío hay tres personas que tienen nueve puntos. En cualquier momento me pueden sacar. Ya en este momento ya probablemente he perdido la punta y nadie sabe. Bueno, ¿ya estás listo para freír? Sí, Cholo. Ahorita pongo todas las cosas y empiezo a freír en una. Bien, bien, bien. Porque si no, no llevo. Si no, no llevo. ¿Cómo ves mis cachanguitos? Poco empanaditas, ¿no? Las veo bien en términos de la preparación, pero las veo mal en términos de homogeneidad. Mi cachanga más que cachanga parece una empanada cachanguera. ¿Qué tal? Porque tiene de cachanga, pero tiene de empanada también, así que no sabemos cómo es. Carlos Junior Silva, hermano. Solamente me gustaría que regreses para poder decir más veces Carlos Junior Silva, hermano. A mí me encanta. Es más, hay gente que me dice hola en la calle. Antes ya te dejan de decir la chapa, ¿no? Pero vos dicen, hola, ¿qué tal? Carlos Junior Silva, me dicen en la calle. Claro, por supuesto, señor Peláez. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora la gente ha dejado de decir lo que tenga que decir. Y ahora solamente me dice mi nombre o también me dice Carlos Junior. Ya, corte, pollo. ¿Qué tienes, compadre? ¿Qué pasa? Quiero influenciarte para que te apures un poco. ¿Dónde están tus cachangas? ¿Las has guardado? No, 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 están ahí. Las voy a poner ahorita. Si no, que estoy hirviendo. Estoy haciendo paralelo. Madre mía. La miel. La miel. La miel roja. Claro, porque toda la preparación es una miel. Sí. Pero esto sí lo voy a tener que preparar bien. Dulce. Ya, ya, ya. Porque si no, todos los platos me van a salir una miel. Te van a salir una miel. Sí, 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 sí. Muy bien, pero date prisa, ayúna. Bueno, porque si no, no te van a salir ni mierda. Llámame la bombera o una de esas. Llámame la bombera. Escuchen, ¿has comido cachanga alguna vez? Sí, 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 sí. ¿Dónde, cuándo? En chiclayo. ¿En chiclayo? No los que M, F. Peláez, no los que M. De verdad, de verdad, sí, 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 en chiclayo. ¿Y dónde? En un restaurante. A Chela le encantaba. Ah, sí, la cachanga. Entonces, cuando estaba de antojo con Antoñito, me pedía cachanga. Yo no tenía que traer cachanga. Es serio. Y a Antoñito le encanta la cachanga. La cachanga también. Salió al padre. Al padre y a la madre. Y a la madre. Y al Espíritu Santo. Tremendo. Probando si está el aceitito. Señor Santi, ¿cómo le va a usted? Muy bien, señor. Qué alegría verlo. Estoy a punto de... Señor Santi, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿en cuál hago la miel? ¿En cuál es la miel? Yo le voy a dar mi opinión. Usted sabe que yo aquí soy solo el mensajero. Sí, señor. Yo soy aquí un peón de esta cocina. Yo le aconsejaría, por ejemplo, que utilice una de estas. ¿Y cuánto le echó un kilo? Yo la verdad que no tengo ni idea, señor Santi. Como le repito, yo soy solamente el mensajero. Es buena gente. Yo lo quiero, es buena gente. Pero, ¿sabes qué? No te acerques mucho a mi mesa. Porque no me hables. O venme a ayudar, pues. Bueno, señor Santi, yo me voy. Lo dejo aquí tranquilo. Sí, señor. Gracias. Y le informo que le quedan cinco minutos. Cinco minutos. Mira, está apagado hace diez minutos. Por eso los chicos que nos están viendo ahorita, de verdad, tengan mucho cuidado. Porque lo he apagado hace diez minutos. Más o menos cinco minutos, seis minutos. Y esto sigue hirviendo. Tenga mucho cuidado con manipulación en aceite. O si no, háganlo con un padre a su costado. ¿Cómo va? ¿Cómo va tu miel? Bien. Acá estaba trabajando. La siento líquida. Es como más melcocha, ¿no? Sí. Ay. Pero bueno, la siento muy líquida. Y muy poquita. No, es que la voy a poner acá. Solamente es para un bocado. Ah, para un bocado. Además, tú pago un montón y al final yo ahorro. Se desperdicia. Tú optimizas. Participantes, quedan dos minutos, dos minutos, 120 segundos. Con quemadura y todo, yo quiero llegar a la final. De este repechaje me salvo. Y vamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ratito! Manos atrás. Bueno, momento ahora sí de que nuestros jurados degusten esas deliciosas cachangas. Buena suerte, querido jurado. Sí, faltó un poquito pajar. Un poquito pajar. ¿Qué es gelatina? Es que los tuve 15 minutos así, pero no sé. Está hermoso. A esto le faltó. Pero esto está muy bien. Esa es la actitud. Espero que le dé buen puntaje. Lo va a hacer sonreír. Mira, 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 mira en la cara, mira en la cara. Tal vez vayas del final de esa tabla a la final de la competencia si sigues así. Suerte. Traduce, tómate un tiempo para traducirlo, es bueno. Algo va a pasar, ¿ah? Me ha gustado. Me recuerda mucho a mí y me recuerda mucho a mi familia también. La cachanga. Cachanga, crucigrama y... Un poquito más de sal adentro. Eso. Le puse, le puse un poquito más todavía. Ahí, ya. Gracias, ¿ah? Gracias. No creo que voy a hacer la mejor. Pero tampoco voy a hacer la pavón, perdón. No voy a hacer la peor. Harto queso. Sí. Le faltó sal adentro. Tal vez le faltó azúcar a la masa. No es algo feo. Ok. Hay que pulir. Ok, señor. Siento que estar en la punta de la tabla de posiciones ha sido un golpe anímico importante para Jesús Neira, ¿no cree? La masa está un poquito más común, de consistencia de un panquequito. Un poquito más delgada de repente para sentir. Más delgada, ok. Pero no está mal. Gracias. Por lo que he escuchado, Nelly Rosinelli es toda una experta en cachangas. ¿Qué tal, Mauricio? No me guardaste nada de cachanga, hermano. Fatal. Están crudos todos, ¿ah? Todas tus cachangas están crudas. A mí me gusta compañerismo, ¿no? No.